Gracias por este enlace informativo. Tenemos cobertura de equipos para llevarles a ustedes los detalles y el homenaje póstumo a Bismar Martínez, el héroe de la paz y el amor. A eso de las 3 de la tarde de este miércoles, ingresaron los restos mortales de Bismar al Palacio Nacional de la Cultura, pero en horas previas, miles de nicaragüenses se volcaron para participar así en este tributo especial. Desde hoy, familiares, amigos y Nicaragua entera estará por más de 12 horas entrando aquí al Palacio de la Cultura, al Salón Sandino, para recordar al héroe del amor y de la paz. En el ingreso del cortejo fúnebre, entrevistamos a sus familiares y vamos a compartir con ustedes las impresiones de Mirlen, una de las hijas de Bismar Martínez. Esto nos dijo. Lleno de amor, lleno de entusiasmo, así como él es el héroe de la paz y del amor. Aquí está demostrado ese cepillo que él ha dejado sembrado en cada uno de los nicaragüenses. Miren, muy emotiva esta despedida que inicia con una larga jornada, un merecido homenaje. Así es, así es, porque es el héroe de la paz y vamos a seguir luchando por esta paz en Nicaragua. Una fila interminable de nicaragüenses en estos momentos aquí en el Salón Sandino del Palacio Nacional de la Cultura para abrazar y también para rendirle homenaje al héroe de la paz y del amor. Esta ha sido la entrada emotiva del cortejo fúnebre que vamos a llevarles a ustedes coreando canciones revolucionarias y testimoniales. Los nicaragüenses le dicen presente a Bismar Martínez. ¡A handball donten! ¡Presa que presa, que presa, que respeta el fiesta y morar! Esta es la guerra desarmada, la guerra 뭐انrada me lo besó. ¡Vale la cocina! ¡Vale guego! ¡No se me pune a mano! ¡Vale back cocina! Que luchamos hasta encontrarlo, a todo nuestro pueblo, a aquellas personas anónimas que ni conocimos, pero que sí estuvieron ahí presentes las 24 horas del día, 11 meses trabajando en la búsqueda de Bismarck. Lo voy a tener en mi corazón, todo su amor, y voy a seguir siendo un revolucionario, un militante sandinista. Bismarck nació el 1 de octubre de 1962 en el barrio La Luz, en Managua. Se unió al Frente Sandinista allá por los años de 1979 y ahí celebró el triunfo de la Revolución Sandinista. Ese mismo año también se convirtió en alfabetizador. Bismarck ingresó a las milicias populares año más tarde y trabajó también en la Dirección de Información. Desde el año 2002 es trabajador activo de la Alcaldía de Managua, específicamente en el departamento de Ornato. Fanático del equipo del BOER, se le vio muchas veces bailando y disfrutando junto a la fanaticada en cada uno de los partidos. La búsqueda del cuerpo de Bismarck tuvo una duración aproximada de 333 días. Durante todo ese tiempo, Nicaragua entera se unió en luto y dolor y en oración para lograr encontrarlo. Hace ya nueve días, después de un intenso rastreo que realizaron las autoridades de la Policía Nacional, lo encontraron en un cauce natural en la parte trasera del Colegio San José. Él es una de las víctimas de los tranques de la muerte que sembraron el terror y cometeron muchos daños el año pasado. Estaremos aquí permanente. Ahora vamos a hacer un contacto en directo con Jimmy Altamirano a esta hora para que nos den detalles desde otro ángulo, siempre con el homenaje póstumo a Bismarck. Adelante, Jimmy. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, bueno! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!